Eso no suena nada bien. Tengo que llegar hasta Eren. Eren, estoy aquí. Cuidado. Esa cosa está disparando al centro. No te muevas. Veré qué puedo hacer. Si me necesitas, aquí estoy. Uy, el espectro no se mueve de ahí. Podría acercarme sin que me vea. ¡El escudo cayó! ¡Se mueve! ¡El escudo a Eloy! ¡No! ¡No! ¡Esto es más rápida de derribarlo! ¡Yaki! Un arma. Podría usarla contra el estrés. Un arma. Podría usarla contra el estrés. Un arma. Podría usarla contra el estrés. Podría usarla contra el estrés. Podría usarla contra el estrés. Podría usarla contra el estrés.